Oye, seguimos con más de Puerto Rico Gana, seguimos pasándola súper, súper bien, estamos en vivo, son las 6 y 39 de la noche y por ahí viene, ya me invito, el Open Talent Show. ¿Qué pasa, productor? Alec, te trajeron un regalito ahí en el público. ¿En el público? Voy para allá, voy para allá. ¿Dónde, dónde, dónde? Voy para allá. ¿Aquí? Ah, déjame ir para allá. Déjame ponerme la... Ok, voy para allá, claro. ¿Por ahí? Yo entré por ahí. ¿Quién? Allá, voy para allá. ¿Más, todo bien? Hola. Déjame verlo aquí. ¿Estás bien? Sí. ¿Cuál es tu nombre? Usman. ¿Y cuántos años tú tienes? Veinte. ¿Veinte? Muy bien, ¿y con quién tú andas por ahí hoy? Por mami. Muy bien, ¿y me trajiste un regalo, me dices? Sí. ¿Qué tienes, qué trajiste? Déjame ver. ¡Ah, es para mí! ¡Mira qué bonito! ¡Brutal! ¿Esto lo dibujaste tú misma? Sí. Sí, está bonita. Está bien bonita, está bien bonita. La voy a poner ahí en mi oficina. Y es... ¡Ah! Para el producto. ¿Y esa carta es para mí? Ah, pues la voy a guardar y la leo ahorita en el camerino. ¿Está bien? Thank you. ¿Y ese para quién es? Para... A vosotros. ¿Ese es para... ¡Mira, el mismo! ¡Mira, para allá! ¡El mismo! ¡Mira! ¡El mismo! ¡Wow! Creo que lo hiciste un poquito más joven acá en el retrato. ¡Ah! Para mí que le... Lo ayudaste aquí. Para mí que lo pusiste más joven. Sí. Está bonita. No, pero te quedó lindo. Gracias, mi amor. Espectacular. Lo vamos a poner en la oficina. Thank you, mi amor. Gracias. Gracias a ti, mi amor. Fuertes aplausos para la chica. Gracias. Thank you. Muy bien. Hasta por aquí. Hola. Excelente. Voy para allá. Adolfo, guárdamelo por ahí. Guárdame allá. A subirla en la oficina. Y ahora sí. Vamos a jugar a nuestra buena gente de golf, J.D. Con la Ultra Plus Premium de 93 octanos. Oye, si buscas gasolina premium de calidad, golf te trae la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Mayor rendimiento con poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. Más millaje por tu dinero. Visita la página de Facebook Golf Puerto Rico para más información. Mayor rendimiento y millaje por tu dinero con la Golf Ultra Plus Premium de 93 octanos. Tu motor limpio con los mejores aditivos de la gasolina premium 93 octanos. Bueno, ya yo estoy listo, señoras y señores. Nos vamos con el reto 93 con golf. El reto golf. Yo tengo... Luis, ¿cómo está? Bien, bien. Qué bueno que está con nosotros. ¿Y usted de qué pueblo nos visita? Desde Cagua. Desde Cagua. ¿Con quién anda por ahí hoy? Mira, con mi esposa, mis hijas y mi mamá que no... Es fanática tuya. Ajá, thank you. Consuelo, Consuelo Núñez. Consuelo. Besito, mi amor. Usted bendiga. Mira, Luis, yo tengo el reto golf aquí. Nosotros tenemos la... El juego consiste que usted tiene que echar esos recipientes y el más que se acerque al mismo medio de la línea blanca se va a llevar una tarjeta de gasolina de 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de golf, que es buenísimo. Así que, Luis, usted va a empezar. Este es el de usted. Comenzamos con usted. Mire los recipientes que están en la parte de atrás. Aquí el problema y el juego es difícil. ¿Por qué? Porque los recipientes son todos de diferentes tamaños. Grandes, chiquitos, flaquitos, altos, finitos y confunden a uno. El más que se acerque entre usted y Lilian, al mismo medio de la línea blanca, se lleva los 200 dólares en gasolina. ¿Preparado? Preparado. Comenzamos con el reto golf. Vamos arriba, Luis. Nos fuimos. Vamos a ver. Yo creo que ahora puede echarle más grande, sin pena. A mí. Ahí va, Luis, señores y señores. Completito. Importante que le eche todo completito ahí. Que medir bien los recipientes. Con calma, Luis. Ahora mire bien que ahora es que se complica la cosa. Engañan. Engañan. Esa es la palabra, Jedy. Engañan. Ilusión óptica. Exacto. Ahí va, Luis, señores y señores. Vamos a ver. ¿Quién se lleva los 200 en gasolina? Go. Está acercando. Mira, Luis, ven acá. Tú estás ahora bien cerca. ¿Verdad? Tienes que buscar ahora la manera de más o menos tazar a ver cómo podemos llegar a la línea. Que no te pase. Porque por ahí viene Lilian, que ella quiere los chavos. ¿Está bien? Ok. Y le voy a dar la tarjeta de gasolina de 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de golf. Vámonos, Luis. Lo tiene que echar todo. El que coja tiene que echarlo todo. Míralo bien, míralo bien. Ahí, ahí, ahí. Vamos a ver. Quedamos cortos ahí. Bueno, Luis. Escuche lo que dice tu contrincante, Lilian. Que le eches el grande. Que el grande es el que cuadra. Oye, Lilian, tú eres mala. Ahora va de chispito en chispito, Luis. Luis, también otra opción es que si tú quieres lo puedes dejar ahí. Tú eres que sabes. Mira a ver, Luis, mira a ver. ¿Cuál es el que te conviene? Analízalo. Estúdialo. Estúdialo. Lo va a dejar así. Luis no se quiere arriesgar y él entiende que lo va a dejar así, que tiene oportunidad. Lo va a dejar así, Luis. Ten cuidado que el otro participante no se acerque más. Luis, lo va a dejar ahí. Luis, tú eres que sabes. Está dudoso. No, no, si tú no quieres, déjalo ahí, está bien. Ok, lo dejas ahí. Ok, Luis, pasa por allí, mi amigo. Lilian. Luis decidió dejarlo ahí. Él está cerca, pero... Yo entiendo que tú podrías mejorar eso. ¿Tú eres de qué pueblo, Lilian? Barranquita. De Barranquita. ¿Y con quién andas por ahí, mi amor? Con mi hija y mi amiga Daisy. Están por ahí arriba. Ahí está, muy bien. Lilian, lo mismo para usted. Por una tarjeta de gasolina Golf. Buena suerte. Vámonos. Al ataque, Lilian. Ahí va, Lilian. Completo el recipiente. Y el rayo. Ella lo tenía velado, lo tenía velado ya. Puede ser que sea una buena estrategia la de Luis. No sabemos. Cuidado que no te pases, Lilian. Y el rayo. Mira, mira lo cerca que está. Lilian, un momentito. Ven para acá más. Hasta ahora te están ganando. Mira bien, Lilian. Ajá. Lilian, ¿lo quieres dejar ahí? Después nosotros decidimos. ¿Eh? ¿Lo quieres dejar ahí o una más? Tú decides. ¿Qué hará Lilian, señora y señor? Lilian, analiza la cosa. Mira bien. ¿Lo dejas ahí? Pues yo me imaginé que sí porque ahora tú eres la ganadora. Te llevaste los 200 pesos. ¡Eso! Por un poquito, pero te lo llevaste fuerte. Fuiste la más que te acercaste a la línea. Gracias, Lilian. Luis, ven acá. Luis, ven acá. Te llevaste la tarjeta de gasolina. Mira, Luis, el micrófono. Te voy a dar una tarjeta de gasolina de 100 pesos. ¿Está bien? ¡Eso! ¿Está bien? Muchas felicidades. Thank you. Y mira quién está ahí. ¿Estamos listos? Nos vamos con el carrito de compra de nuestra buena gente de Selecto, Jadie. El preferido del pueblo, supermercado Selecto. Oye, Selecto y Clorox, limpia y desinfecta todo lo que tocas. Hoy destacamos a Clorox Clean Up, tu aliado en tu hogar, escuela y oficina. Elimina el 99.9 de bacterias y virus. Limpieza segura y fácil que no requiere agua. Elimina el virus causante del COVID-19. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Oye, Camila, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. Gracias. ¿Usted viene de dónde? De Caguas. De Caguas. ¿Y con quién anda por ahí hoy? Con todo el coro y yo. Mi mamá, mi papá, mi esposo, todo el mundo. Perfecto. Sí. Muy bien. Oye, Camila, tengo este carrito de compra para ti. Ayer no se lo llevaron, no se lo pudieron llevar. Te toca a ti. Mira, yo necesito, Camila, que tú pongas ese carrito de compra. Dale un poquito para el frente, Camila. Dale un poquito para el frente y para atrás. Para que vea lo que pesa. Yo necesito que tú pongas este carrito aquí. Mira, en esta misma marca. Ni muy para allá, ni muy para acá. En el centro. Si tú lo pones aquí, te llevas el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. ¿Está bien, Camila? Estamos. Camila, a la cuenta de tres. Camila, a la cuenta de tres. Camila, a la una. Ay, Camila. Camila, a las dos. Ay, Camila. Camila, a las tres. Vamos. Vamos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sopla. Sopla. ¡No! Gracias, Camila, por haber participado. No pudo ser. Mira, yo voy a una pausa. Quédate ahí porque viene el Open Talent Show. Vengo por ahí con llamadas telefónicas. Esto es Puerto Rico Gana. Estamos en vivo para el pueblo. Vamos a pasarla bien hoy. Esto sigue. Ya regresamos. Ya regresamos.